No ha morto en América el Indio, se ha tendido a descansar un largo sueño, desde el alto dinter del Cabo de Horno hasta el árido gris del día guanato, donde espera el llamado de sus dioses para temblar la fuerza de su brazo y dejar escapar de su garganta el grito inmortal del Yuyay. ¡Yay! ¡Ay, va el gorrita! ¡Auca la vida! ¡No llego nunca! ¡Ay, va el gorrita! ¡Ah, clamo mi lanza! y me enderezo porque mi tierra me quiere volver y mis lanceros ya están perdidos y mi caballo queda conmigo ay madre blanca ay madre indio mi sangre corre por los barrancos por los barrancos y mi caballo queda conmigo no llego nunca ay maegorritas en las buiteras quedaban mis sienes el río agrio siempre lo lleve mi viejo poncho sea la luz mala y mi caballo queda conmigo 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 y mi caballo queda conmigo